Con el permiso de la mesa directiva, bienvenidos, Sigur, recuerdo esa llamada donde te apoyé a canalizar el tema y hoy es toda una realidad, sabes que cuentas con el apoyo, se te quiere mucho, mi estimado amigo. De lo que comentaba ahorita el compañero presidente de la Junta, también tenemos por ahí, aprovechando que mencionó lo de la traducción a nuestra lengua activa aquí de la zona, al maya, un servidor metió una iniciativa, Paulita, Cristina y otros diputados más, no recuerdo, de transmitir también con lenguaje de señas. Inclusive recuerdo que en aquella ocasión junto con la diputada Ana Pamplona hicimos el esfuerzo junto con la gente aquí del Congreso y se transmitió y fue todo un éxito. Vamos a tratar de dar celeridad al tema para que también sea una realidad. De igual forma, quiero comentar esto que comenté la semana pasada. Desafortunadamente hoy pasó los hechos desafortunados en la ciudad de Cancún, gente infiltrada, anarquistas pagados. Pero quiero hacer mención que en esta legislatura del día, con fecha 4 de marzo se presentó la ley Ingrid, con fecha 29 de julio presentamos la iniciativa de los Javich para subirlos de un programa a ley, seríamos pioneros en el país con este tema. Y también presentamos un punto de acuerdo el 15 de julio a la recién creada Fiscalía de Feminicidios, la cual está encabezando un hombre. Mencionamos que no es un tema de capacidad, sino es un tema de empatía por el tema. Quiero decirle a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales y en vivo o por cualquier medio donde nos vean, en el Facebook, etc., que estamos trabajando en esos temas, no ahorita que son temas que tienen los reflectores puestos, que estamos con los temas desde antes. Es un compromiso de esta legislatura sacar esos temas a la brevedad posible. Y volviendo a tocar el tema de los lamentables hechos que sucedieron hace unos días en Cancún. El largo brazo de la ley va a alcanzar a los culpables y va a caer quien tenga que caer. Quienes pagaron a ese grupo de infiltrados para causar todos esos daños, la van a pagar. Y creo que toda la ciudadanía de Quintana Roo, los grupos feministas, los grupos de diversidad sexual, todos están de acuerdo con ello. Porque nos podemos salir a manifestar, porque tenemos que tener las garantías para manifestarnos. Pero no podemos cruzar la línea a vandalizar, ya el vandalizar está penado. Créanme que las decisiones que tomaron en los últimos días para contener a ese tipo de personas, yo sé que fueron decisiones difíciles, porque son temas muy delicados. Y felicito ampliamente desde esta tribuna a quienes tomaron esas decisiones y actuaron en el momento justo, sin dañar los derechos humanos, en este caso, de los manifestantes. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchísimas gracias a todos. Gracias, diputado. Fernando Chávez tiene el uso.